Música Hombre ha sido un poco preocupante la cosa Faltaban 5 minutos Estaba durmiendo Yo no sé por qué No sé por qué pero un minuto antes Ha salido el sol Una pasada Sí ha sido increíble Yo creo que Buñuel Y el resto de los calandinos Con José Vicente Que todos los años no quieren faltar a esta cita Pues al final ha sido Levantar la vara para dar la señal Y bueno, se han abierto las nubes y ha salido el sol Por lo tanto Es una de las razones por las que La semana santa de Calanda Siendo todos los años igual, cada año es diferente Un año más Hemos vivido la rompida de Calanda Que marca diferencia Todo es bueno en el Bajo Aragón Pero la verdad que este momento es único Y así en todos los años La verdad es que después de estar toda mi vida tocando el tambor El vivirlo desde dentro Y tener el honor de romper la hora Es un tópico, ¿no? Pero no se puede explicar La sensación que te he vivido cuando se ha roto la hora en ese momento No la he vivido en los 50 años que llevo tocando el tambor Y luego tiene el honor a la suerte Que me han tocado dos compañeras Impresionantes las dos Es con emoción Con alegría Al principio con miedo Digo, ay, a ver si entro a destiempo Si no, no lo hago bien Y de pronto era como que El brazo iba solo Y el corazón se desbocaba Y la emoción Y la risa Porque miraba a Paula Y era tan gozoso El sonido del tambor La vida que rompía No sé Me pongo muy lírica Pero es que He pensado en los míos No sé Ha sido muy emocionante Pues es que realmente Es una experiencia Es una tradición Tan cargada De una energía Física Y tan profundamente humana Que me parece De las cosas más emocionales Que he vivido en mi vida Independientemente De las creencias religiosas Es precioso O sea, esta manera De expresarse Y de Bueno, como El propio nombre Del momento De romper la hora De romper el tiempo Cuando todo tiembla Es de verdad Una experiencia De una intensidad brutal Suele ser una cosa Bastante habitual Yo creo que no ha habido Ningún actor Ninguna actriz Ningún director Que haya venido a Calanda Que no se haya emocionado Pero es cierto Que Luisa y Paula Ahora al ser de la tierra Al ser aragonesas Pues primero Han cogido el toque Muy rápido Han estado tocando Yo creo que más Que nadie hasta ahora Y cuando han terminado Tenían unos lagrimones Impresionantes Yo creo que será un momento Que les costará olvidar ¡Suscríbete al canal!